Las selecciones de Italia y Alemania revivirán el vibrante choque de cuartos de final de la pasada Eurocopa Francia 2016, cuando se den cita en el estadio Giuseppe Meazza para celebrar un partido amistoso como parte de las fechas FIFA. Los Azurri intentarán aprovechar su condición de local para tomar venganza de su caída en el certamen continental, del cual tuvieron que despedirse tras caer en tanta de penalti 6-5 frente a los germanos. El director técnico Jean-Pierre Ventura aceptó que el duelo frente a los teutones será complicado pese a que no habrá nada de por medio y sus dirigidos afrontarán el choque con la máxima seriedad. Luego de vencer 4-0 al cuadro de Liechtenstein como parte de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, el seleccionador italiano consideró que su equipo llegará con poco tiempo de trabajo para el compromiso de este martes, por lo cual el resultado no adquirirá la misma importancia.